Juanita es una niña común y con el ché Y vive muy alegre y siempre está soñante Es que se va a ser responsable Es una niña sana, pero hay algo que no sabe De la pequeña Juana, Juanita tiene amor Un amor que nadie quita Juanita es enamorada, es un nuevo amiguita Es una niña sana, pero hay algo que no sabe De la pequeña Juana, Juanita tiene amor Un amor que nadie quita Juanita es una niña común y con el ché Juanita es una niña común y con el ché ¡Gracias! 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 ¡Gracias!